Comenzamos con el mercado de fichajes El traspaso de Aaron Ramsey a la Juventus para el próximo verano era uno de los secretos a voces del mercado de traspasos El galés termina contrato en junio de este año por lo que a partir del primero de enero podría negociar con cualquier equipo El diario Gol asegura que ya pasó las pruebas médicas con el equipo italiano El centro campista de 28 años de edad firmará aproximadamente un contrato de 5 temporadas y tendrá un salario de 7 millones de euros anuales Ramsey permaneció más de 10 años vistiendo la camiseta del Arsenal y decidió que es momento de probar suerte en otra liga y ahora en la italiana Toda esta información según OneFootball Descarga la aplicación para estar bien informado Es gratis A pesar de que Javier el Chicharito Hernández no está teniendo una buena temporada con el West Ham el delantero mexicano podría regresar a la liga española De acuerdo con varios medios de comunicación Hernández sería una de las opciones que tendría el FC Barcelona para ser el suplente de Luis Suárez El cuadro catalán busca reforzar la delantera tras la salida de Munir y lo haría con el mexicano que por cierto es un jugador muy barato su precio ronda entre los 15 y 20 millones de euros aunque desde nuestra opinión esta información es solo un rumor ya que la razón por la que el Barcelona le busca sustituto a Suárez es por su edad y el Chicharito está a un par de meses de cumplir los 31 años así que no tiene sentido conseguirle un sustituto a Suárez de casi su misma edad Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que Chicharito Hernández tiene las características para jugar en el Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Karim Benzema se retiró del partido de ayer por una fractura del dedo meñique tras una caída en un forcejeo con Bartra la lesión la ha impedido seguir el club emitió un comunicado que confirma la lesión del francés tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Karim Benzema se le ha diagnosticado una fractura en el falange del quinto dedo a la mano derecha pendiente de evolución Benzema tuvo que irse del estadio porque no se sentía bien era mucho el dolor con esta nueva lesión el Madrid está obligado a buscar un 9 para este mercado invernal las opciones son pocas Mauro Icardi quien está teniendo problemas con su renovación con el Inter y sería el momento perfecto de entrar en acción para fichar al argentino Eden Hazard tampoco ha renovado su contrato que expira en 2020 y estaría encantado de fichar por el Madrid si presentan una oferta formal en muchas ocasiones ha manifestado su amor por el club blanco ambas operaciones superarían los 100 millones de euros que de momento el dinero no es problema para el club merengue antes de continuar quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho para que no te pierdas ningún video que subimos todos los días con la mejor información del fútbol por otra parte Jordi Alba habló sobre su renovación en rueda de prensa mi renovación sigue igual tengo la conciencia muy tranquila es decisión del club no tengo que esperar nada de nadie no puedo decir nada más ellos saben lo que piensan de mí aseguró el jugador de 30 años el diario Haz informa que el PSG ya tiene un acuerdo con De Jong el joven centrocampista tiene casi todo arreglado para ser nuevo jugador del PSG en los próximos días pero se unirá a la plantilla hasta verano tendrá un salario de 8 millones de euros por temporada y firmaría un contrato de 5 años la operación rondaría los 75 millones de euros llegará como sustituto de Rabiot quien es casi seguro que se marchará al Barcelona al término de su contrato es decir el 30 de junio de este año según informa este medio aunque por otra parte el diario Sport afirma que el PSG le ha puesto precio al centrocampista francés para venderlo este mismo mes el traspaso de Rabiot costaría 15 millones de euros una cantidad con la que el PSG se conformaría el Bayern y Chelsea son los equipos más interesados en el centrocampista Gonzalo Higuaín podría terminar jugando para el Chelsea en los próximos días la prensa española informa esta mañana que el Chelsea está preparando una oferta para presentársela a Juventus de momento está cedido al Milan por 16 millones de euros más una opción de compra de 35 millones los rossoneros no están dispuestos a ejercer la compra por lo que el Chelsea pagaría 8 millones por la sesión de Pipita hasta junio y con la misma opción de compra de 35 millones Pep Guardiola ya piensa en su reemplazo para Fernandino que en el próximo mes de mayo cumplirá 34 años y uno de los nombres que ha sonado como posible sustituto es Rubén Navas del Wolver la prensa inglesa habla de una oferta del Manchester City de 112 millones de euros y esta fue la respuesta de Guardiola no vamos a pagar 112 millones de euros por un medio centro de contención el perfil de Fernandino es particularmente difícil de encontrar Yannick Carrasco es uno de los nombres más sonados en este mercado invernal el futbolista belga ya se cansó de la vida en China y quiere regresar a Europa la mujer de Carrasco revela que el Manchester United está muy interesado en hacerse de los servicios del belga su valor del mercado es de 20 millones de euros bastante accesible para los diablos rojos en España acusan a Santiago Solari de tener algo personal en contra de Isco y esa es la razón por la que no le da minutos de juego al malagueño quien se los ha ganado en temporadas anteriores un íntimo amigo de Isco Alarcón publicó muy molesto el siguiente mensaje en Instagram Solari tiene la misma idea de fútbol que yo de ingeniería menudo asesino del fútbol lo tuyo no tiene nombre Santiago Solari volvió a dejar a Isco en el banquillo y sin jugar un solo minuto después del partido habló en rueda de prensa de ninguna manera hay algo personal el plantel es el que es y hacemos lo mejor posible todos yo como entrenador y todos pueden jugar todos forman parte del plantel aseguró esta fue la cara del malagueño entrando al estadio tras saber que no sería titular ¿merece Isco el trato que le está dando Solari? ¿por qué? déjanos tu opinión en los comentarios Marc Bartra y Vinicius Junio no pararon de buscarse pleito durante todo el encuentro el defensa del Betis criticó duramente al brasileño Vinicius me llamó tres veces hijo de puta no creo que sean formas adecuadas para un jugador del Real Madrid afirmó Chec Fábregas debuta con el Mónaco con un valioso empate en Marsella el ex azulgrana jugó los 90 minutos el ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón ha dado a conocer las principales razones por las que Zinedine Zidane decidió abandonar el Real Madrid días después de la final de la Champions League en Kiev ante Liverpool Zidane insistió en mantener a Cristiano y en vender a Gareth Bale pero Florentino Pérez hizo todo lo contrario a lo que pedía Zidane no vio satisfechas sus demandas por lo que decidió irse y tenía razón finalizó Guillermo Ochoa está nominado a mejor portero del año en Bélgica el contrato de Boca con Nike está por finalizar y en redes sociales salió la que podría ser la camiseta con Adidas ¿qué les parece? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior trajo para ti Brandon Ambris ¿qué les parece?